La verdad oculta de Alison Mandel La humorista realizó una polémica rutina en la primera noche de la última edición del Festival de Viña del Mar. Tal como es de público conocimiento, Alison Mandel ha sido partícipe de la primera noche de la última edición del Festival de Viña del Mar, y con su rutina obtuvo el pic de sintonía. Esto se debe a que, en medio de su show, la humorista decidió hablar sobre sus vínculos personales y también mencionó en varias oportunidades a su marido, Pedro Ruminot. Cabe resaltarse que la rutina de la comediante se ha basado en algunas cuestiones de su vida cotidiana, como por ejemplo el rol de Pedro Ruminot en su romance y todas las cosas que llevaba a cabo junto a sus dos retoños. A raíz de esto, Alison Mandel fue elegida como la protagonista de la primera jornada del evento más importante del país y consiguió el galardón de La Gaviota de Plata. Sin embargo, en las últimas horas, Pedro Ruminot brindó una entrevista para un medio de comunicación muy importante de nuestra región, en la que cuestionó la veracidad de la rutina de su pareja. Un 10% es real, el resto no. Ella nunca ha hecho lo que habló sobre los chicas Terisco S, afirmó el guionista, haciendo alusión a las versiones destacadas por Alison Mandel en La Quinta Vergara. Lo cierto es que el marido de Alison Mandel no fue lo único que expresó al respecto en medio de esta pronunciación, sino que también explicó una anécdota que atravesó en la casa del presidente Gabriel Boric. Lo que dijo del auto fue real, y fue saliendo de la casa del presidente, ocupé el bañasterisco presidencial, admitió entre risas Pedro Ruminot al repetir la información que brindó su pareja en su rutina durante su presentación en el Festival de Viña 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!